de la ciudad de México. Junto aquí en el occidente del país continúa el cielo despejado, las temperaturas cálidas para Aguascalientes, León y Morelia. Las temperaturas oscilan entre los 24 y los 26, las mínimas de 9 y 10. Tepic máxima de 31, mientras que en Colima la temperatura sube hasta los 32 grados. Aquí en el estado de Jalisco para Colotlán una temperatura máxima de 26, amaneciendo solamente con 9. Los Altos y Ciudad Guzmán 27 y 28 por la tarde con mínimas de 10 y 11. Puerto Vallarta máxima de 29, Cihuatlán 32 por la tarde. Y aquí en la ciudad de Guadalajara este día nos espera una temperatura máxima de 28 grados. La temperatura por la noche desciende a los 16. Los próximos días estaremos amaneciendo solamente entre los 10 y los 12. Las máximas continuarán entre los 27 y los 28 grados centígrados. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Y yo los espero mañana con más información del estado del tiempo.